¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Gol! 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 Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Star Wars. Yo soy Lobo y como bien dice el título, tenemos filtración de mitad de mes de artefactos, ¿De acuerdo? Seguimos aquí con los bugs, no puedo seguir subiendo contenido porque es que está todo bugueado, los jefes igual, he eliminado el juego, le he vuelto a instalar el juego, he cargado más datos, su puta madre montada a caballo y todavía me sigue petardeando. Inclusive hasta el juego este del modo de misión de envío que me piden para sacar los artefactos, para combinar, para hacer las mierdas estas que nos den para aumentar el poder y tal, pero mirad, los personajes están en automático y se van siempre para la esquina. Ahora se van a un, matan a uno y se van para la esquina y otra vez que se van, se quedan ahí parados, se van ahí hasta el final y ahí se me quedan haciendo el gilipollas. Esto es un bugueo de tres pares de cojones, o sea, pero bueno, ya os digo que falla todo, falla todo, porque es que la verdad es que está fallando, fallan muchas cosas, están fallando un montón de cosas en el juego, entonces pues yo personalmente no voy a seguir subiendo nada más hasta que se arregle todo, porque es que ya no sé qué hacer, es que ya os digo que he desinstalado el juego, he vuelto a instalarlo, he vuelto otra vez a descargarme los 1700 megas y sigue dándome fallo, o sea, esto antes no me lo hacía y yo no he perdido, vamos, en la emisión de envío 3 con 1, que vamos, eso es lo más mojón que te puedes tirar a la cara y aún así he perdido, cuando me los hacía, cuando yo me hago la 12 con total tranquilidad, o sea, está mal esta mierda, sinceramente, mirad, no salen los personajes, se quedan aquí dando vueltas como gilipollas, bueno, esto es tremendo. Bueno, pues nada, simplemente para que veáis que si no subo nada más ya es porque está todo como está y hasta que no esté arreglado, sinceramente no voy a subir nada porque luego no puedo dar una buena explicación si no hay un buen funcionamiento en el juego. Bueno, la cuestión está en que hay una fuga a mitad de mes, todo gracias a nuestro querido benefactor Pinkode, ¿de acuerdo? Entonces esto es una gran noticia que vamos a tener todos, se vienen los 6 siniestros señores, se vienen los 6 siniestros y le meten un mega ultra bufeo a Ultron, bueno, de hecho van a sacar un nuevo personaje que solo se puede subir con fragmentos de cubo cósmico y con cristales, pero se ve que va a ser la bomba, va a usar el guantelete y se van a morir todos los jefes mundiales, no solo el que estemos jugando, sino se van a morir todos a la vez de golpe. Bueno, esto ha sido una papa fritada de las mías, ni van a venir los 6 siniestros, ni van a meter a Ultron, ni nada de por el estilo. Mira, pero qué hijo de puta que es este, es que ayer, ayer, antes de ayer, la gente en los grupos todavía siguen diciendo que venían los 6 siniestros, y la verdad es que ya rompen un poco las pelotas y digo, mira, iba a hacer un vídeo y digo, solo por tocar en los huevos a la gente, sobre todo a esos que están todavía con la mierda esa, digo, voy a ponerles eso. En fin, bueno, que no, que eso no es lo que, no es eso lo que venía a deciros de la fuga de mitad de vez, por eso ni siquiera lo he puesto en el vídeo, o sea, en el título del vídeo, que luego no quiero clip-byes ni nada, que si no luego la gente se cae una vez. Misión fallida, una puta mierda de 3.1 que yo estoy en la, o sea, que me hago la 12.5 y ni siquiera se lo pasa. Esto del juego automático, hasta que no arreglen esta vaina, como que es una puta mierda. Bueno, vamos a ver aquí qué es lo que interesa, donde está, aquí. Ya sabéis que tenemos un evento que nos dan artefactos, ¿de acuerdo? Y entonces lo que quería mostraros es porque había algunos que querían ciertos artefactos que no salían la otra vez. Bueno, pues vamos a tener el artefacto de Emma, que este había mucha gente que lo quería, vamos a tener el de Thanos, ¿de acuerdo? Y vamos a tener el de Ojetes de Halcón y Kate Bishop, ¿vale? Estos son los artefactos, inclusive el de Adam Warlock, estos son los artefactos que nos van a dejar escoger en el evento este que saldrá en breve, o la semana que viene, o yo que sé, cuando mierda salga, ahora mismo no lo tengo claro, pero el evento este que sale, que puedes escoger, pues el Chromo Premium, que puedes escoger el selector de CTP, el selector de artefacto o el Mega Valley, ¿de acuerdo? Que son los mejores premios, los cuatro mejores premios. Bueno, pues en el selector, gracias a PinCode, ¿de acuerdo? De acuerdo, nuestro gran benefactor y nuestro gran aliado a la hora de darnos, ¿cómo se llama esto? Fugas del juego, pues nos ha traído esto, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos ha traído PinCode, y estos son los 15 personajes que vamos a poder escoger en lo de los artefactos. Bueno, aquí hay muy buenos artefactos, el de Ema es muy bueno, temas de PvP, tenemos el de la Gata, que también ese, también es muy bueno, tenemos aquí el de Thanos, que también es bueno, tenemos el de Ojeta Darkon, que es como un mini-ira, también está muy bien, el de Cape Bishop, que es muy, pero que muy bueno en temas de PvP, que ya lo habéis visto en acción en el vídeo anterior, eso sí, no intentéis hacer lo mismo si no lleváis el artefacto. Tened en cuenta que el artefacto en Cape Bishop es súper importante. ¿Por qué es súper importante el artefacto en Cape Bishop? Porque todos los personajes ahora, los metas ahora de PvP, tienen todos una habilidad que ignora a Eiffel, ¿de acuerdo? Y eso viene muy bien para luchar contra personajes, pues como estilo Spiderman, que le dijo, puta, está en Eiffel todo el tiempo, y es muy complicado de cazarlo. Entonces, pues por ejemplo, Thanos con su habilidad número 4, perdón, que tiene ignorar Eiffel, se puede cepillar a Spiderman. Pero si no tiene activa la habilidad número 4, pues entonces Spiderman se lo violetea, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre con Cape Bishop? Cape Bishop tiene su artefacto que lo que hace es que cada vez que se activa el artefacto, ignora, o sea, ignora, perdón, ignora esquiva, no, coño, ignora el blanco. O sea, es como si anulara el Eiffel, porque con cualquier habilidad que te dé, te va a poder cazar, aunque estés en Eiffel. Mientras que los grandes metas tienen una habilidad que ignora el Eiffel, esta cuando se activa su artefacto, sus 6 habilidades te van a ignorar el Eiffel, con lo cual, imaginaros qué maravilla. Por eso, por eso, se ha visto lo que se ha visto en el vídeo anterior, que por eso ya lo he dicho, que, ojo, que el artefacto es imprescindible. O sea, a ver, no es que sea imprescindible, pero es como, por ejemplo, con Gela o como con Wolverine. No es lo mismo con artefacto que sin artefacto. ¿Son buenos sin artefacto? Sí, pero con artefacto son la bomba. Pues esta es exactamente lo mismo. Es buena, pero con artefacto es la bomba. Pues nada, pues eso es lo que os quería decir. Y nada, y estos son los artefactos que se pueden conseguir. Yo temas de, si fuera para PvP, evidentemente cogería el de Kate Bishop, sin lugar a dudas, o el de Emma Frost. Pero bueno, Kate Bishop, la verdad es que tal y como está la hija de puta, es que ha venido a romperlo todo. Así que, pues nada, chicos, esto es la información que quería daros. Disculpar por el tema de lo de los 6 siniestros y lo de Ultron, pero es que tenía que decirlo, se tenía que decir y se dijo. Porque es que ya me tienen hasta las bolas con los grupos de WhatsApp. Es que ya el otro día tuvimos hasta una pequeña discusión. Bueno, yo no, pero sí que discutieron la gente por el tema de eso, porque ya repetían, no, que se, no se, siniestro. Otra vez ya, que ya eso ya vamos a dejar pasar páginas ya con los 6 siniestros y vamos a seguir adelante con los nuevos personajes que están saliendo. que la verdad, que la verdad, esta actualización será, bueno, salvo la cantidad de fallos que hay en el juego ahora mismo, con todo el bugueo este que hay, pero realmente, ojo de Alcon y Kate Bishop, madre mía, cómo se han puesto, ¿eh? Brutales. Pues nada, chicos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo. Espero que os haya parecido interesante esto de los artefactos y ya sabéis, cualquier duda, cualquier consulta, en comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo.